Octava clase del curso. En la octava clase del curso de Latin desde cero, estudiamos, como dijimos en la clase anterior, en la séptima, los adjetivos de la primera clase, ¿no? Los adjetivos de la primera clase. Se llaman así simplemente, ¿vale? Adjetivos de la primera clase. Que, por lo general, son us, a, un. Es decir, este es el enunciado, ¿no? De los adjetivos. Habíamos dicho que el enunciado de los sustantivos es nominativo y genitivo singular. El enunciado de los adjetivos es el nominativo de los tres géneros. Us, a, un. ¿No? Dominus, domina, bellum. Por ejemplo, ¿no? En fin, vamos a ver. Como vamos a ver, no hemos de aprender nada nuevo en cuanto a la morfología. Esta tabla que tenemos aquí, no nos asustemos, no hay que aprender nada nuevo. Pero sí debemos estar precavidos en lo concerniente a la sintaxis, morfosintaxis, no importa, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta clase la morfología de esta tabla. Luego, la sintaxis de los adjetivos y, muy especialmente, la concordancia del adjetivo con el sustantivo. ¿No? Eso es lo más importante, probablemente, de esta clase. Entonces, tenemos la morfología de los adjetivos de la primera clase. El enunciado, ya lo he dicho, de los adjetivos de la primera clase consiste en dar el nominativo del singular masculino, del femenino y neutro. ¿Vale? Según esto hay dos grupos. Us a un, ejemplo, altus alta altum, bonus bona bonum, o er a un. Entonces, vemos que esto se vale, esto es la segunda declinación general. Esta es la primera declinación y esta es la segunda declinación neutra. Luego, aquí lo mismo, primera, segunda neutra, pero er, igual que puer, ¿vale? Er a un. Habíamos dicho que en el masculino, en la segunda declinación, podía ser us o er. Sobre todo us, pero también er. ¿Vale? Entonces, altus alta altum, miser misera misero. ¿Bien? El segundo grupo, er a un, al igual que los sustantivos de la segunda declinación en er, puer, solo se diferencian del primer grupo en el nominativo y vocativo del singular, que acaban ambos en er. Entonces, tenemos aquí este ejemplo con altus, podría ser bonus, lo que sea, ¿no? Y vemos que tenemos masculino singular, femenino singular, neutro singular, masculino plural, femenino plural, neutro plural. Por supuesto, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y hablativo. Ahora, como decía, no nos asustemos, esta tabla no hay que aprendérsela otra vez. Ya lo he dicho, ¿no? Esto es la segunda masculina, esto es la primera, esta es la segunda neutra, y luego lo mismo en plural. Y vemos que las terminaciones son exactamente lo mismo que hemos aprendido ya cuando hemos estudiado la primera declinación y la segunda, vamos a hacerla así, declinación, ¿no? Masculino y neutro. Y luego, si fuera, por ejemplo, miser, pues sería miser miser miser, única diferencia, y ya luego miserum, miseri, miserom, miserom, y aquí pues lo mismo, ¿no? Sería miseri, miseri, miseros, miserorum, miseris, miseris. ¿Vale? Por tanto, no hay que aprender un nuevo paradigma, una nueva tabla, para los adjetivos, sino que este es el mismo que para los sustantivos de las primera y segunda declinaciones. Los adjetivos en masculino y en neutro se declinan como los sustantivos de la segunda declinación, mientras que los adjetivos en femenino se declinan como los sustantivos de la primera declinación. Eso es lo que ya he dicho, básicamente. Bien, entonces, eso era muy fácil, no hay que aprender nada nuevo. Vamos a lo que plantea un pelincito de dificultad. No me cabe todo, entonces lo hacemos así, ¿no? Sintaxis de los adjetivos en latín. Como acabamos de introducir un nuevo tipo de palabra, el adjetivo, hasta ahora conocíamos los sustantivos y los verbos. Y, bueno, algún adverbio que ha salido, alguna preposición, pero sustantivos y verbos, principalmente. Ahora hemos introducido los adjetivos. Entonces, tenemos que estudiar cuál es la relación sintáctica que los adjetivos establecen con el resto de palabras en una oración. Y esto es, principalmente, lo que llamamos concordancia entre el adjetivo y el sustantivo, o pronombres. Ya sabemos que los pronombres son como sustitutos de los sustantivos, ¿no? Entonces funcionan igual que los sustantivos. Entonces, concordancia entre el adjetivo y el sustantivo. Eso es muy importante, concepto súper clave. Habíamos ya hablado, de hecho, de la concordancia entre el sujeto y el verbo. Si el verbo es singular, el sujeto tiene que ser singular. Si el verbo es tercera persona, el sujeto tiene que ser tercera persona. Tienen que ser igual, tienen que copiarse esos rasgos. Pues aquí lo mismo. Vamos a verlo. Concordancia, adjetivo-sustantivo. Realmente es muy simple. La regla es así de fácil. Los adjetivos deben concordar en género, número y caso. Y esto es muy importante. Nos lo aprendemos así, de corrido, ¿no? Género, número y caso. Género, número y caso. Género, número y caso. ¿Vale? Como casá, bonita. Pero decimos, por ejemplo, el niño alto. Niño, masculino, alto, masculino. Pues lo mismo ocurre en latín, género y número. Y como el latín también tiene caso, pues también caso. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ejemplos. Dominus, probus, est. Entonces, masculino, como el sustantivo es masculino. Dominus, señor, es masculino. Entonces, el adjetivo tiene que ser masculino. Como dominus es género, número y caso. Masculino, singular, nominativo. Nominativo, singular. Bueno, nominativo da igual el orden. El orden no importa. Nominativo, masculino, singular. Pues probus también es nominativo, masculino, singular. Entonces, el señor es bueno. Puella, puella, proba, est. Puella, proba, est. Entonces, a, a. Nominativo, singular, femenino. Pues el adjetivo, lo mismo. Esto es muy fácil, ¿no? Me repito, pero es lo mismo. La niña es buena. Luego, un poquito más de dificultad. Marcus Widdett, servus, improbus. Ahora nos estamos fijando en esto. Marcus no importa, ¿vale? Esto, lógicamente, es nominativo, singular, sujeto. Entonces, marco B, y ahora el objeto directo, ¿no? Marco B a los esclavos malos. Entonces, servus es acusativo, plural, masculino. Por tanto, improbus tiene que ser acusativo, plural, masculino. Servus, improbus. Ahora, cuidado, aquí. Puer, improb, idomum. Esto es el imperativo de ir, ¿no? Puer, improb, idomum. Niño malo, ve a casa. Entonces, aquí cuidado, porque hasta ahora era pus, us, a, a, os, os. Es decir, era exactamente igual la terminación. Pero, ojo, no siempre es igual. Por ejemplo, puer, habíamos dicho que puede ser nominativo y vocativo. Pero luego, esto es de improbus, improba, improbum. Ahora, ¿cuál es el vocativo masculino, singular? Es improb, lógicamente no es improber, ni nada de eso, ¿vale? Entonces, puer, improb, y vemos que no coincide. Es decir, no coincide, las letras no coinciden. Pero el género, número y casos sí coinciden, ¿no? Puer, vocativo, masculino, singular. Improve, vocativo, masculino, singular. ¿Vale? Coincide. Como hemos visto en el último ejemplo, bueno, vamos a subir, ¿no? Bien, así que nos quepa esto y esto, ¿no? Como hemos visto en el último ejemplo, hay que tener muy claro, y esto es muy importante porque causa mucha confusión al principio, sobre todo. Hay que tener muy claro que la concordancia es de género, número y caso. No de terminación. Que muchas veces coincide. Sí, pero otras veces no. O sea, aquí sí coincide, ¿no? Us, us, a, a, os, os. Pero aquí no, er, e. Y ahora, más claro es aquí. Y más claro va a ser cuando veamos la tercera declinación. ¿Vale? Entonces, la concordancia es de género, número y caso, no de terminación. Entonces, por ejemplo, Catilina, que cuando habíamos visto en la primera declinación, habíamos dicho, son todos femeninos, excepto las profesiones de hombre y los nombres de hombre. Por ejemplo, y Catilina, que ya lo habíamos mencionado, es este hombre que quiso, por así decirlo, destruir la República Romana, ¿no? Tal y como dice Cicerón, el famoso Cicerón, ¿no? Entonces, pues Catilina es un hombre, aunque parece que es Catalina, ¿no? Pero no, Catilina es un hombre. Entonces, si es un hombre, es masculino, concretamente singular, y luego, concretamente nominativo. Entonces, nominativo masculino singular. Eso quiere decir que malo y depravado, ¿no? Malus prausque, pues, como es nominativo masculino singular, los adjetivos también tienen que ser nominativo masculino singular. Entonces, malus, no mala. ¿Vale? O, por ejemplo, August irundinis candida est. ¿Vale? Tenemos aquí el caso contrario, ¿no? Us, que esto era una de las excepciones que no salen nunca realmente, solo en este ejemplo, para dar ejemplo. Pues, lo que tenemos aquí es nominativo femenino singular. Entonces, si es nominativo femenino singular, pues esto tiene que ser femenino. ¿No? El vientre de la golondrina es blanco. Bien. Eso es como, por ejemplo, si decimos en español. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si decimos en español, normalmente sería los niños altos, las niñas altas, ¿no? Pues esto es muy fácil, porque coincide. Pero luego también puedo decir, por ejemplo, las manos grandes. ¿No? Pues aquí ya no coincide. Tenemos as, os, es. ¿Vale? Entonces vemos que la terminación, las letras, muchas veces coinciden, normalmente coinciden, pero no siempre. ¿Vale? Y eso ocurre en español y ocurre también en latín. ¿Vale? Entonces, con esto estamos preparados para continuar con las prácticas de análisis y traducción. Precisamente es importante, esto es muy importante, que practiquemos bien la segunda declinación y la concordancia de adjetivos y sustancias. ¿No? Entonces, nos vamos ahora a la, nos vamos a la página principal del módulo y nos preparamos para hacer el análisis y la traducción del texto. Gracias. Gracias.